¡Suscríbete! 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 ¿eh? ¿Cuatro qué? ¿Esa cuál es, güey? Esa, chingrista 4x4 ¿Cuatro por cuatro? ¡ 16, ay bueno! Deja no me la sé, güey, no me la sé Ahí la va, ahí le va un un El suelo famosos Siguen sonando balazos De esas escuadras Vamos a Y resultan que hay hombres Que matan por Cucarosa No tomas en Sinaloa O en la zona de Redosa El estado de Colima Quiero mencionar primero El comandante Ventura Agarró al caroquitero Y acabó con la mafia De todo México y Perú El estado de Zacatecas Es cura de hombres valientes Aguí, por eso, por hitos Lederos, mares, turgente Su nombre es Guilherme Peña De rinos a proceder Y en los perros de Canisco Carga su escuadra por fuera Una porque son valientes Y en la radio se quedan Otro se anota y merecen Borran Castilla y cualquiera Los hombres de Guanajuato Yo les brindo mi respeto Nunca se anda por las ramas Cuando les abra el depredo Por eso carga su escuadra Pa' defender su derecho En la tierra me chocará Noromas la hierba crece También crecen pantalones Que a las escuadras nos giren A la hora de los balazos Hasta el gobierno les ve A ver un día me despido De las escuadras Vamos a Cuando vayas para el sur Nos tienes que oír una cosa En cada de tus prestados Hay gente muy peligrosa Mi nombre es mi estrella Para la familia Pérez Sánchez dice Quiero cantarles sus ojos Paneros, paneros ¿Tú dices? ¿Qué? Por ahí Quiero decirles a los lados Que si no me besan Me muero Mi pensamiento Mi vida Y todo mi amor Son ella Es la mujer Y que más quiero Mi luna Mi estrella Abremos nosotros Acerca 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 Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Y no quiero, quiero decir de sus labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Son ella, que es la mujer que no quiero Hacerte más a mí Y dale un beso de amor Dios me ha cortado el amor Se va con tu amor Hacerte más a mí Y dale un beso de amor Y dale un beso de amor Gracias ¿Todavía nos pidieron?